No te preocupes, no busques conexión, que los problemas de los pobres nunca tienen solución. Ey, ey, el dadaísmo ya está aquí, ey, ey, en la luna debes vivir, ey, ey, no busques una explicación, ey, ey, repite siempre esta canción. Te entiendo, no te odio, me gustas, explótame si quieres más da más, estrella no te juntes con el sol, oveja, entrégate al matador. Que no podés, que no debes exigir, que te conformes con tu suerte y a lo bobo consumir. No te preocupes, no busques conexión, que los problemas de los pobres nunca tienen solución. Ey, ey, el dadaísmo ya está aquí, ey, ey, en la luna debes vivir, ey, ey, no busques una explicación, ey, ey, repite siempre esta canción. Oh, 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 oh,